A toda la gente de Club Pachuca, síguenos en nuestras redes sociales oficiales, arroba Tuzos en Twitter, Club Pachuca Tuzos en Facebook y Tuzos Oficial en Instagram. Un abrazo grande amigos de las redes sociales de Club Pachuca, desde el campamento Blanquiazul, donde los Tuzos se preparan para la jornada 10 cuando enfrentan a los Yolos de Tijuana en la frontera mexicana. Ambos tienen 12 unidades y será un duelo clave en las aspiraciones de ambos equipos. El cuadro de Allistarán se mantiene como la segunda mejor defensiva del campeonato, solamente con ocho tantos recibidos, gracias al buen trabajo de la saga, donde destaca el canterano Tuzo Alexis Peña, quien aquí habla para las cámaras de Tuzos Oficial. No, creo que cada partido hemos venido de menos a más y se ha reflejado en los resultados y los puntos. Y claro que tenemos que seguir de esta manera para meternos en liguilla. Sí, va a ser un gran partido y claro uno tiene que ir con la mentalidad de ir y entregar todo en el campo para poder tener los tres puntos y así mejorar en la tabla. Pues si afecta, afecta para los dos equipos, entonces va a ser una lucha ahí por quien quiera más y quien se quiera con los tres puntos. Sí, personalmente estoy muy contento, pero hay mucho que mejorar y seguir trabajando para seguir sobre esta línea y mucho mejor. Alexis Peña está convertido en un titular indiscutible para Paco y Estarán y espera seguir con esta misma confianza en la segunda parte de la apertura 2018, donde el objetivo es claro, Pachuca tiene que buscar los primeros sitios de la tabla general y así colocarse en puestos de la fiesta grande del fútbol mexicano. Esta y mucha más información la puedes encontrar en Club Pachuca Tuzos en Facebook y arroba Tuzos en Twitter. Recuerda seguir nuestra barra programática de emisiones completamente en vivo de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde. En la cámara Gabriel Ramírez, Daniel Garnica les dice adiós.